Muy bien, pues seguimos con Work on España Online 2021 y ahora vamos con Ángel Cano y Dañez, que nos va a contar aciertos y aprendizajes tras monetizar un blog cultural y local durante más de ocho años. Vamos a hablar de la pastuki, del parné que eso es algo que suele gustar mucho en todas las workouts y a veces no es fácil encontrar a gente que nos venga a contar cómo hace la pasta y mira Ángel sí que viene a contárnoslo Muy bienvenido Ángel a Volcán España No sé si tienes el micro silenciado o yo no lo oigo No te oigo, no te oigo Bueno, enseguida viene, mientras tanto le voy a ir presentando yo Ángel Cano y Dañez, es marbellero de adopción aunque de sangre granaina y higienense, ahí es nada la mezcla. Los gráficos por ordenador y las primeras pantallas de color cambiaron su vida, es un curioso del SEO y las Google Sheets, las hojas de cálculo de Google y actualmente compagina su labor como programador freelance con mundofunnel.pro técnicos en creación de escuelas con WordPress y openserps.com la navaja suiza de herramientas SEO low cost. A ver si ahora ya hemos recuperado el sonido. Hola Ángel ¿Ha vuelto o no? Perfecto, ya estamos Muy bien, no hay problema Si tuviera el tingla que tengo aquí montado Hombre, ya me lo puedo imaginar No voy a mover la cámara para enseñarte el mío porque si no luego seguro que me hayas algo torcido o alguna cosa así, pero me lo puedo imaginar Me lo puedo imaginar Oye Ángel, nada, te decía que muchísimas gracias por haber venido, por haber presentado tu propuesta a Work on España sobre todo por lo que te decía, porque el tema económico, pues muchas veces no es fácil encontrar gente que comparta el tema de los dineritos Así que me alegro mucho de contar con tu charla Y nada, te dejo ya todo el escenario para ti solo para que empieces con ella, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá Pues nada Pablo Muchísimas gracias por esta presentación, yo la verdad que no podría haberlo hecho mucho mejor Y para el que llegue tarde, pues nada, voy rapidito, que voy justito de tiempo, así que después nos podemos ver en la sala de Zoom y comentar lo que quiera sobre mi vida y profesión Así que, antes de empezar sí me gustaría decirte unas cuantas cosas Que es que en primer lugar cada maestrillo tiene su librillo y lo que yo te cuente hoy te puede servir para hoy, pero puede que para mañana no te sirva pues ni a ti ni me sirva ni siquiera a mí, ¿vale? Que este sitio del que te voy a hablar es una fuente, está planteado como una fuente de ingresos pasivos, secundarios Eso no significa que no haya que trabajar porque una web de estas características lo más probable es que si no la trabajas, pues se venga abajo Y por otro lado, pues voy a compartir contigo algunas capturas de pantalla y como decía Pablo de alguna ganancia a través de alguna fuente de ingresos diversificada dentro de este sitio pero es una pequeña porción del pastel ¿vale? Es una parte del todo y ni mucho menos una radiografía completa de todo lo que conlleva este sitio Bien Vamos a hablar un poco del origen para poniéndonos en situación y básicamente aquí un un metazacker de la vida un servidor pues pensaba que había detectado un problema y que podría encontrar una solución Ese problema era que novedad que las fuentes de información pues estaban monopolizadas están en muy pocas manos y al mismo tiempo todas las personas solo asistíamos a esas fuentes íbamos a las fuentes para dar a conocer esos eventos esas actividades culturales y de ocio de esta localidad ¿no? Entonces por otro lado no había web que estuvieran activas con información actualizada había más web un poco más en plan nicho estáticas y muy poco usables y al mismo tiempo pues también hace como una década aproximadamente el formato en lo que es el papel estaba mucho más presente de lo que está a día de hoy y más aún después de haber pasado por un COVID ¿vale? Entonces ¿quién nos recuerda los expositores de Postal Free? ¿no? Donde había muchos folletos pero también muchos folletos y agendas y demás acababan siempre en el suelo así que habiendo detectado ese problema y sobre todo se me ocurrió una solución que era voy a construir un lugar donde poder reunir todos esos eventos a un coste reducido de tiempo y de dinero qué gracia ahora a día de hoy pero lo que había detrás un componente muy importante era la ilusión ilusión no me faltaba ilusión me sobraba de hecho considero la ilusión la sigo considerando un ingrediente prácticamente indispensable en cualquier receta emprendedora así que el resultado fue validar este proyecto antes de ponerme a construir en ninguna web dentro de Wordpress y ya hace si no me equivoco 11 años y 9 meses aproximadamente que se creó esta página de Facebook no sé por mi perfil me sentí más cómodo llevando a cabo esta implementación rápida y pudiéndola validar invitando a mis amigos cercanos lejanos y un poco reuniendo todas las diferentes inputs de información que yo tenía curándolos y filtrándolos a través de esta página bien esta página con la que estuve cerca de 3 años y picos trabajándola y viendo cómo crecía porque tenía que compaginarlo con el trabajo yo anteriormente trabajaba entre Madrid y Granada y la verdad pues que tenía tiempo pero tampoco tenía mucho así que el primer index HTML no llegó hasta eso 3 años y pico más tarde donde solo llevaba un puñado de enlaces a las redes sociales y el correo electrónico pero fue unos meses más tarde cuando ya por fin monté el sitio Wordpress de acuerdo allá por febrero de 2013 y sí tenía claro que tenía que cumplir con 3 funciones tenía que haber un blog por un lado cultural y de opinión relacionado con la actividad con el ocio con el tiempo libre tenía que haber un calendario de eventos un calendario fácil práctico de manejar y por otro lado un directorio de empresas locales que bueno que en un principio yo pensaba que sería una de las vías principales de monetización pero la cosa cambió bastante y aquí me gustaba me gustaría enseñarte pues lo que sería dos capturas donde se ve como un antes y un después del proyecto con sus correspondientes hitos de acuerdo voy a ser rápido en esta parte porque normalmente me voy a ir de tiempo si me pongo a explicar cantidad de cosas y sería los hitos amarillos en verdad son picos que yo en un principio consideraba virales pero que en verdad después no lo eran tanto sino que han sido eventos cíclicos y después hablaremos de esto un poco pero el hecho inicial más relevante fue una desmonetización del dominio cuando a mediados del del 2014 cuando el proyecto iba creciendo ya iba cogiendo un poquitín de carrería desmonetización por clic fraudulento se intentó impugnar y no hubo manera así que bye bye AdSense y tuve que buscarme la vida para monetizar por otras vías después por otro lado tardé en implementar la parte del calendario porque aunque había el plugin sobre el 2012 que ya copaban ya despuntaban con el tema de los agendas de los calendarios como calendarice it o event on no me convencía así que al final aposté sobre a finales de 2015 por all all the event calendar ¿vale? y bueno entonces esto era como una primera parte se fue consolidando y all in one event calendar se fue consolidando y fui a base de mirar en la competencia y mirar como se repetían determinados eventos detecté un patrón y que fue un antes y un después entonces me empecé a encontrar con problemas problemas con el hosting problemas precisamente con este plugin de calendario el dominio estaba desmonetizado así que a finales de 2000 a mediados finales de 2018 me lancé a la piscina y me lancé con una migración de hosting con una instalación de WordPress de cero una migración de contenidos un cambio de dominio para remonetizarlo con hacen que fue aprobado y y un cambio de plugin que actualmente sigo trabajando con él que es de event calendar bien seguidamente pues puse en marcha la estrategia de contenidos de la que hablaré un poquito más adelante y poco a poco ¿vale? fue creciendo 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 hasta que pum llegó el COVID echó todo abajo de golpe en verano parecía que iba a repuntar llevaron la ola la segunda ola sucesivas olas hasta que ya a mayo junio de este año parece que empezó todo a recuperarse con normalidad bien esto es complicado de sintetizar en tan poco tiempo pero quiero contarte sobre todo lo que para mí ha sido los puntos más importantes lo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo y es que primero aunque el proyecto sea local tienes que pensar en global al empezar con un dominio punto es un dominio territorial me encontraba bastante acotado de alcance es decir que no podía llegar nada más que era complicado llegar a gente más allá de las fronteras españolas y entonces pues eso fue un problema que después tuve que solventar empezar en un idioma sobre todo si vas de Han Solo por la vida pues es lo más práctico que puedes hacer y ya si no quieres si quieres complicarte la vida pues entonces pásate a plugins de traducciones o a multisite pero te puedes asegurar que tal y como lo estoy planteando yo hoy día la versión en inglés está montada sobre un dominio diferente y la verdad que es todo mucho más fácil lo que he aprendido lo que he aprendido yo de la competencia es brutal es decir he aprendido lo que he aprendido de la competencia lo he aplicado en este proyecto y lo he aplicado fuera de este proyecto y ha sido analizando sus contenidos cómo escribían cómo redactaban cómo enlazaban todo cómo trabajaban los idiomas en diferentes webs cómo posicionaban cómo trabajaban los enlazados externos en fin es increíble lo mucho que se puede aprender simplemente analizando a la competencia por otro lado otro grandísimo aprendizaje fue la detección de ese patrón de eventos cíclicos que en verdad no es ni más ni menos que contenido evergreen o sea un contenido que no caduca un contenido atemporal yo también me gusta llamar me gusta llamar los páginas versus post por la forma en la que organizo suelo organizar este tipo de contenido entonces cuando no es lo mismo posicionar en un post navidad para 2020 que hacer en navidad 2021 que hacer en navidad en un determinado lugar de acuerdo esto te va a permitir que el tráfico vaya ganando si lo escribes vaya ganando más tráfico en esa url bueno de esa url que trabaje los contenidos de esa forma conforme va pasando el tiempo sin necesidad de escribir sobre fechas concretas si eres capaz de resumirlo o crear el contenido para un evento determinado de forma atemporal te va a funcionar muchísimo mejor monetizar desde el principio también fue determinante sobre todo cuando me faltaba motivación ¿vale? fallaba la motivación o la ilusión el hecho de ver que ya estaban entrando euritos pues la verdad que suplía esa motivación aunque fuera durante un periodo temporal así que ya que hablamos de monetización pues voy a compartir pues cosas que he aprendido monetizando con AdSense donde uno de los aspectos más importantes es para mí que he medido y analizado pero lo más importante de todo ha sido hacer yo ponía banner en mil sitios diferentes y después pasado una semana o dos semanas o incluso un mes miraba analizaba y no tendría ni que entrar ni en AdSense simplemente mirando en Analytics ya podía ver el antes y el después y si aumentaba la tasa o disminuía la tasa de rebote o el tiempo de permanencia pues esos ya eran indicadores a grandes rasgos para determinar si una cosa funcionaba u otra no funcionaba y por otro lado he seguido una estrategia que a mí me ha servido bastante bien que estaba relacionada con si mi contenido encajaba a la afiliación si encajaba a la afiliación no ponía AdSense y viceversa si me encajaba AdSense en contenidos más largos de lectura de pasar más tiempo en páginas y no me encajaba a la afiliación pues entonces metía AdSense y no metía en las de afiliados que sí por supuesto que existen fórmulas mixtas y cada maestrillo tiene su librillo pero a mí me ha funcionado bastante bien en esta pantalla quiero compartir un poco lo que serían los tres últimos años de acuerdo de ingresos que haber pedido aproximadamente entre 500 y 1000 euros por culpa del COVID y también pasaríamos ahora a monetización por afiliación estoy viendo el reloj y creo que me tengo que embalar la monetización por afiliación aquí hay algunos ejemplos de sitios donde podría encontrar programas de afiliados relacionados con el turismo para poder explotar dentro de un sitio web así como por ejemplo si hay eventos o obstáculos para vender entradas no obstante no dejes de rascar y encontrar gemas ocultas que te pueden traer pues una monetización similar a la que tengo aquí que empezó a trabajar más en profundidad desde el 2015 y que también pues gracias a todos los eventos desafortunados que han ocurrido pues también me restó bastante beneficios pero que ha funcionado bastante bien también se ha aprobado el sponsor y el patrocinio sin embargo lo enfoqué mal desde el principio porque lo que mejor me funcionó fue posicionar páginas de un determinado sector profesional donde empresas locales podían le interesaría estar llevarlas hasta las primeras posiciones de Google y después prácticamente todos esos patrocinios y sponsors venían solos porque querían un espacio en esa posición top el envío de eventos el envío de eventos gratuitos y el envío de eventos pagados el envío de eventos gratuitos por filosofía una cosa que aceptamos desde el principio y todo lo que fuese un coste cero entraban se revisaban y se aprobaban y los pagados se decidió monetizarlo cobrando el precio de una entrada ¿vale? si tú vendías un evento de 50 euros pues te cobraban el precio de una entrada a esto de octubre del 2017 pues casi 400 formularios recibidos y de los cuales un 8% eran de pago la redacción de contenidos no es una cosa que me llamase la atención por el tiempo que me obligaba a depender de corrección de redacción de aprobación de plazos y no me permitía tanta pasividad como la que buscaba o necesitaba y las colaboraciones con marcas con un orden de marca eso sí que eran rentables y tú tenías un poco más de poder al definir precio y tarifa sin embargo pienso que un producto digital descargable cuando tienes un blog local o cultural o cualquier tipo con una marca propia con autoridad y posicionamiento un producto digital propio es 100% beneficio para ti ya que además te puedes alimentar de todos los contenidos que tiene ese blog y en cuanto a la newsletter pues la verdad que yo no apostaba nada por una newsletter sino que pensaba que era un problema por el tiempo también dedicado y sin embargo me sorprendió la automatización para que se enviara automáticamente con una plantilla prácticamente sin modificar y con unos ratios bastante interesantes de apertura y de tasa de clic por último WordPress no puedo evitar mencionar WordPress ¿por qué? porque sin WordPress sin la comunidad WordPress sin los plugins sin los temas sin la ayuda sin el soporte sin todo eso este proyecto te puedo garantizar y otros muchos que tengo no hubieran existido pero eso es una verdad como un templo así que muchas gracias a todos los que formáis parte de esta grandísima comunidad porque es brutal porque eso te va a permitir gracias a WordPress va a poder montar un sitio web prácticamente en un clic y con una compra de un costillo y un dominio inferior a 100 pavos puede ser empezar un proyecto de estas características aunque a día de hoy sí cuesta un poquito más mantenerlo ya que requiere un hosting de muy buena calidad y una serie de plugins y plantillas premium que hacen como un coste de unos 500 pavos al año consejos finales que seguramente ya me he repetido pero me gusta hacer hincapié y es que por favor ilusión hay que para mantener un proyecto de este calibre con tanto durante tanto tiempo y siendo un side project o proyecto secundario hay que tener mucha ilusión hay que trabajar mucho sobre todo al principio y nunca pierdas de vista la competencia porque te sirven como referencia y aparte los que vienen por detrás no te extrañen que algún día te acaben pasando y nada muchas gracias y creo que eso es todo Muy bien Ángel muchas gracias la verdad que te has mojado habías prometido que te ibas a mojar y te has mojado con el tema de los dineros muy bien me encanta oye tengo por aquí alguna pregunta que me gustaría hacerte porque lo has tocado durante la charla y tenemos unos minutillos tenemos ahora 10 minutillos para preguntas uy ahí va se nos ha desconectado se nos ha desconectado Ángel a ver si vuelve ahora espero que no sea que ya se haya quedado sin batería en el equipo con razón ha dicho precisamente que tenía ahí un poco de barullo aquí está conectándose ahora hola buenas bienvenido a ver cuánto aguanta venga muy bien dispara oye Ángel sí una pregunta muy rápida mira lo has comentado durante la charla el tema de la afiliación que es una funda importante para este tipo de sitios ¿cómo puede una persona normal convertirse en afiliado? pues súper fácil existen muchos caminos pero voy a intentar ser breve uno cuando te interesa cuando te interesa una marca por la que te gustaría patrocinar o mover en tu blog para llevarte una comisión pues una de las formas más habituales es irte al final de la página y mirar si tiene programas de afiliado afiliados afiliación plataformas tal que no lo encuentras pues entonces tienes que moverte a alguna de las plataformas que he puesto en la diapositiva que serían las plataformas como A-Wing Three Doubler Cuál Más Impact hay un montón que aglutinan programas de afiliados de grandes marcas y que clasificados por servicios por ganancias en fin y ahí ya puedes pues te das de alta te piden un montón de datos que sea en un negocio que tengas un blog una web una red social depende de cada plataforma y ya después solicitas adherirte si empiezas desde cero es complicado eso también es verdad porque buscan que tengas tracción que tengas tráfico entonces como mínimo por ejemplo si ya empiezas con una red social y ya tienes seguidores y tal pues va a ser mucho más fácil que si empiezas con un blog que a no ser que esa marca si la marca está muy consolidada posiblemente es fácil que te rechace pero si están empezando pues es fácil que te acepten ¿vale? ahí de todo un poco claro en este tema de los afiliados además de de ser de convertirse en un afiliado está la parte de cuáles son las plataformas que mejor pagan ¿no? porque claro las afiliaciones normalmente van en porcentajes no sé qué formatos son los que los que tú conoces más y cuál recomiendas para para hacernos ricos con afiliación a ver no hay no hay ninguna perfecta todas todas tienen un montón de problemas hace poco veía un hilo en Twitter de de Nuria super maja que que bueno que unas pagan antes pero a veces no es problema de la propia plataforma sino que es problema de la marca que es morosa para con la plataforma luego la plataforma no va a asumir el riesgo que debería asumir la marca entonces por eso de ahí se retrasan pero bueno también hay unos que se hacen los locos y si tú no reclamas pues está dinero ahí estancado desde mi punto de vista los mejores programas de afiliados son los que se trabaja directamente con la marca que tiene su propio departamento o por ejemplo puesto ahí en la diapos Civitatis Civitatis trabaja todo lo que es visitas guiadas y actividades todo lo que es visitas guiadas a nivel mundial y el programa de afiliados es de ellos propios y tienen su affiliate manager y tienen su equipo y promocionan y están super actualizados enviándote enlaces cuáles qué eventos qué actividades entran qué actividades salen y entonces pues ahí detectas su oportunidad y ves ves cuán que realmente funciona la afiliación porque dices joder y es que Civitatis me está pagando un euro por la visita guiada gratuita y dices pues eso cómo no lo voy a poner en la web ¿vale? porque sabes que simplemente por alguien que se apunta a una actividad gratuita a ti ya te pagan un pavo y dices pues bueno pues claro que lo meto sí claro oye en el caso práctico que has estado compartiendo estábamos hablando de una web con un objetivo local digamos con un objetivo local pero claro ¿podemos escalar el modelo y exportar esta orientación local a otros sitios para multiplicar también nuestras fuentes de ingresos? Escalar te refieres a replicar sí pues hombre si yo creo que es perfectamente replicable a ver en todos lados hay competencia hoy no podemos decir que en internet vayas a encontrar un segmento de oportunidad que los hay pero como aquí estamos hablando de blogs culturales y locales pues lo más normal es que si tú quieres extrapolarlo a otro sitio es que conozcas el sitio ¿de acuerdo? que esté familiarizado y te sientas identificado y puedas aportar un valor diferencial por lo menos por tratar el contenido o ese lugar de una forma diferente a la que daba otra persona entonces yo creo que sí es extrapolable pero si te sales de tu ámbito pues ya vas a tener que contar con terceras personas así que si cuentan terceros pues ya tienes que pagar pero vamos es perfectamente replicable a otra localidad Estupendo pues yo espero que la charla con lo que has compartido haya sido inspirador la verdad es que la gente en el chat está comentando que les ha gustado mucho la charla ya esto estaba cantado cuando has empezado ya y has dicho que te ibas a mojar y todo eso ya estaba claro que a la gente le iba a gustar muchísimas gracias Ángel por haber participado de Unwork en España de verdad que ha sido mira espera antes de irnos veo que Juan acaba de meter justo en el último momento me ha metido una pregunta vamos a meternos Juan Castro que pregunta ¿qué elementos se deben considerar para decidirse a cambiar de hosting? Hombre pues yo el primer elemento es que cambie de una empresa americana a una empresa española independientemente de que sean revendedores pero los de fase horario no me compensaba el tema económico ni más ni menos entonces yo no me importa pagar más y de hecho pagar con gusto cuando te atienden en español te atienden en tu franja horaria y no tienes que estar conectándote a la medianoche para que te atiendan por las mañanas y cosas de esas así para mí eso fue un factor decisivo ¿vale? el tema de que el soporte estuviera en España y después pues otros factores pues no sé porque después hay otros aspectos como el CDN que también está aplicado que que lo puedes contratar es decir no tiene por qué estar vinculado a un hosting puedes contratarlo a otra empresa así que simplemente dentro del mismo hosting pues si te queda pequeño vas escalando vas escalando vas escalando sin olvidarte de optimizar que hay veces que es más importante optimizar que exacto claro claro que es la respuesta rápida ¿no? es un plan escalamos un plan superior igual hay que cuidar un poco lo que tenemos y ahorrar por ahí un poquito totalmente claro que sí bueno pues muchísimas gracias de nuevo por tus consejos te invitamos a seguir disfrutando de la WordCamp y un placer gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros por invitarme venga chao bueno pues nada seguimos con WordCamp España Online 2021 vamos a hacer un pequeño receso para que saquéis otra cervecita o saquéis preparáis un pinchito son las 7 y 10 bueno ya es hora buena para estar merendando y volvemos luego después de esos minutitos y volvemos con la siguiente charla que en este caso es la charla de Celia Rosalén Martín que va nos hace una pregunta en el título de su charla que es ¿es Wordpress una herramienta no code? luego tema tema de superactualidad ¿no? el tema del no code se habla muchísimo últimamente bueno pues vamos a poder ver que nos cuenta Celia Rosalén alrededor de alrededor de esto y nada volvemos en 5 minutitos aproximadamente estamos aquí ¿de acuerdo? venga gracias hasta ahora ¡Gracias!